Hoy me gustaría darles a conocer los caminos rurales que van a comenzar a repararse a partir de la próxima semana. Caminos que se encuentran en una situación peligrosa y que para el paso no solamente de los vehículos, sino también de ciclistas, viandantes y usuarios de las mismas. Vamos a actuar sobre cinco caminos rurales que a continuación os voy a pasar a detallar. El primero de ellos es el camino de los 500. Este camino es posiblemente uno de los más transitados, ya que actúa como una columna vertebral de otra serie de caminos que van a dar acceso a gran cantidad de parcelas agrícolas. Y sabemos que en próximos meses vamos a empezar o en próximas semanas la campaña de aceituna y de aquí la importancia de reparar lo antes posible este camino. Este camino nace en la carretera de Guarromán, junto a la colonia de la Cruz, y va a llegar hasta la carretera de Baño, junto al centro de Resur. Y la actuación que vamos a realizar va a ser en un kilómetro y medio. En el mismo se van a eliminar vertidos incontrolados que se encuentran dentro de este camino, como enseres domésticos, uralitas, restos de obra. Se van a limpiar y eliminar vegetaciones que están invadiendo el camino e impiden que pasen bien los vehículos. Se van a eliminar los baches y las cárcavas que han sido producidos por las escorrentías del agua de la lluvia. Y para ello vamos a utilizar piedras de diferentes tamaños, de diferentes granulometrías, que van a aportar material en la zona y de esta manera conseguiremos un allanamiento de la misma. Se va a compactar el firme, se hará una limpieza también y un perfilado de las cunetas en ambos márgenes y esto va a permitir que circule el agua de forma correcta y que se eviten zonas de inundaciones. El segundo de los caminos es el camino de los desmayados, también conocido como el camino hacia el Pozo 4. Este camino nace en el camino de San Luis, atraviesa la vía verde de las minas, que es la que está por encima de la ermita de Linarejo, y vuelve a encontrarse con el camino de San Luis en el Cristo del Valle. Es un camino que es bastante transitable y lo usan cuando está transitable, porque actualmente no es así, muchos agricultores, jornaleros, senderistas y ciclistas. Cuando se corta la entrada, los agricultores tienen que andar varios kilómetros para llegar hasta sus parcelas. La actuación necesaria en la misma será limpieza y eliminación también de vegetación, ensanchamiento del firme, replanteo y eliminación de baches y cárcavas, compactación del firme y limpieza y perfilado de las cunetas. El tercer camino es el camino real de Torrubia. Es un tramo del camino real de Torrubia que llega hasta el cortijo de la Virgen. Es un camino menos transitado, pero la importancia de repararlo pronto es por la gran peligrosidad que presenta el mismo, ya que hay una gran erosión en las cunetas de ambos márgenes, próximos a la hacienda de Torrubia. Esto provoca una profundidad excesiva en la misma, que puede producir importantes desprendimientos y, sobre todo, el trabajo de los camiones a última hora de la noche o a primera hora de la mañana, el que no puedan ver y, al ser camiones más anchos, que puedan tener una caída. Las actualizaciones que se van a realizar en el mismo son llenado de las cunetas, formación de cunetas, aportación de zahorra de diferente grosor, compactación de todo el material que se ha aportado, replanteo y eliminación de los defectos del firme y compactación del mismo. El cuarto camino es el camino romero o camino de Arrayanes, también conocido como sendero de Pañopico. Este camino nace en la avenida de Arrayanes y discurre a lo largo de unos tres kilómetros y medio por el entorno minero, llegando hasta la central eléctrica de la mina de Arrayanes. Este sendero es, sobre todo, muy utilizado por ciclistas, por peatones y por algún que otro vehículo. El problema es que hay un tramo de la calzada, de unos 470-500 metros aproximadamente, que está en un estado totalmente deplorable y impide el tránsito de estos vehículos. Las bicicletas tienen bastantes problemas para poder circular e incluso los peatones para poder andar por el mismo. Las actuaciones que se van a realizar van a ser también similares a las comentadas anteriormente, una limpieza y eliminación de toda la vegetación, un replanteo y eliminación de baches y cárcavas, compactación del firme y limpieza y perfilado de las cunetas. El último camino en el que se va a actuar es el camino de Puente Mocho, un camino que parte de la estación de Linares Baeza y llega hasta Miral Río. En el mismo existe un tramo que está muy deteriorado. Se ha producido la caída de un muro, por lo que hay que hacer una escollera que permita…, es que es un muro de piedra, que va a permitir que se sujete el camino y que no haya más desprendimiento. Tras recibir los diferentes presupuestos, la obra ha sido concedida a la empresa de Bistrán por presentar el presupuesto más bajo de los que se han recibido y la cuantía del proyecto asciende a unos aproximadamente 37.000 euros más IVA. Como he dicho al principio, las obras van a comenzar a partir de la próxima semana y esperemos que en aproximadamente un mes podamos poder disfrutar, un mes, dos meses, podamos disfrutar de todos los caminos arreglados. Gracias. 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 Gracias.